y vamos a hablar hoy día de la gimnasia laboral aprendemos a hacer ejercicios sencillos mi querida Uchi por también es muy conocida como la pausa activa qué rico eso no porque es necesario además porque muchas personas pasan cuatro o cinco horas seguidas ininterrumpidas sentados hasta más hasta más pero digamos hasta el corte de almuerzo están sentadas en la computadora no también se cansa la vista los hombros el cuello la columna el pompis también las rodillas todo el cuerpo pero acá vamos a aprender unas técnicas unos ejercicios muy sencillos para hacer estas pequeñas pausas en la oficina así es y para hablar sobre el tema está con nosotros bernardo flores profesor del ipd pamela galván profesora del ipd también mi querida guchi y brenda acérquenos acérquenos a hablar del instituto peruano del deporte y pede bienvenidos como están buenos días como están gracias por la invitación gracias gracias por estar aquí cuéntenos qué podemos hacer cuando las personas estamos muchas horas sentadas o también hay personas que trabajan para muchas horas yo exacto sí justamente el objetivo del ipd este año es lanzar con mucha fuerza el programa de gimnasia laboral el cual está dirigido a trabajadores de instituciones públicas y privadas no para nosotros es muy importante llegar con este programa para que los trabajadores en vez de estar cuatro o cinco horas como has dicho lo has dicho muy bien están a veces de corrido sin siquiera tomar un vaso de agua sin siquiera pararse y luego está con este dolor de espalda de cuello entonces la gimnasia laboral son rutinas bastante cortas no con ejercicios de baja intensidad donde hacemos estiramientos respiraciones y otros movimientos articulares que nos ayuda mucho a relajarse no hoy día hemos venido trayendo tres tipos de actividades que nosotros realizamos con los trabajadores desde febrero de este año y la idea es que se puedan sumar muchas más instituciones ahora para que la gente que nos esté escuchando y que de repente no están familiarizadas con este tema explíquenos un poquito más de qué se trata esta pausa activa en qué consiste mira son ejercicios que duran de 15 a 20 minutos con el grupo de trabajo son ejercicios de relajación de estiramiento no son de alta intensidad son bastante sencillos que la gente lo puede realizar hasta con ropa de vestir porque son trabajadores personal administrativo la mayoría y nosotros dependiendo del grupo también que trabajemos podemos hacer el tema de bailo terapia y gimnasia cerebral con ellos oye y una pregunta porque nosotros acá tenemos en la casa a la tía nicolasa ella también puede hacer estos ejercicios lo pueden hacer las personas mayores que de repente nos están viendo en casa y mientras que nos están viendo hacer su su rutina o no claro que sí nosotros en el grupo de trabajadores atendemos no sólo al público adulto de 18 59 años también tenemos un público adulto mayor y personas con discapacidad y los y los rutinas son adaptadas justamente para cada grupo los profesores nosotros previamente evaluamos a qué público vamos a llegar y los profesores en campo dependiendo de las fechas que asistan evalúan el trabajo que van a realizar grupo por grupo pero son son ejercicios bastante simples inclusive si las personas no pueden hacer algunos movimientos el profesor adapta esos ejercicios a un nivel mucho más bajo mucho más tranquilo para que el trabajador lo pueda realizar hasta sentado y estos ejercicios también lo pueden realizar y lo deberían realizar también las personas los choferes de taxis los choferes de buses que también están horas manejando entonces de repente unos unos pequeños minutos cuando están esperando el semáforo que cambia verde no pues estos ejercicios también porque me imagino que ellos están con la tensión de estar manejando se frían el cuello la columna qué les parece si bernardo nos enseñas algunos de los ejercicios que se hacen en estas rutinas que además deben de ser diarias intercalada como de nosotros recomendamos que sea de manera diaria al menos en ese tiempo de 15 20 minutos si bien nosotros vamos en ciertas fechas en el mes estos ejercicios tranquilamente los trabajadores lo pueden repetir lo pueden replicar igual en nuestras redes sociales del instituto peruano del deporte nosotros estamos lanzando tips e información de cómo poder continuar con el trabajo de gimnasia laboral o pasos activos buenísimo ok nos enseñas vamos a movernos un poquito vamos a estirar un poquito primero el cuerpo vamos a relajar soltamos y trabajamos un movimiento circular de los hombros hacia adelante a ver eso es y contamos 3 2 1 ahora el mismo movimiento lo realizamos hacia atrás 2 1 y ahora estiramos los brazos estiramos los brazos entre cruzamos los dedos un pequeño reto botamos las palmas hacia el techo estira los codos estiramos el cuerpo en un solo bloque como cuando nos levantamos de camita un estiramiento y la cabecita hacia atrás estira y respira profundamente exhala y suelta las manos el mismo movimiento lo hacemos ahora llevando las manos hacia atrás altura de la lumbar estira los bracitos sacamos el pechito hacia adelante y la cabeza hacia atrás relaja 3 2 1 soltamos uy que rico se estira todo el cuerpo ahora en esta parte hacemos todo lo contrario encorvamos el cuerpo y empuja hacia el frente sacamos lo que comúnmente conocemos como la mochilita o jorobita vamos a exagerarlo y empuja hacia adelante con energía alarga el cuerpo como si nos jalaran hacia el frente y te voy a contar 3 2 1 relajamos y para complementar un poquito movemos la cabecita lentamente hacia los lados 3 2 1 soltamos yo le quiero hacer un pequeño juego cristo perdido si ok ahí donde estamos me relajé mira vamos a hacer un pequeño juego que esto es lo que hacemos en gimnasia cerebral ajá la manito derecha regálame un like ajá ojo acá y la mano izquierda cuatro dedos y pulgar escondido solamente mano izquierda cambiamos a like y la derecha cambia cuatro dedos pulgar escondido fácil o difícil el movimiento fácil no si lo hago lento si ahora ese mismo movimiento lo vamos a hacer en forma simultánea cuando yo te diga cambio a la voz de 3 1 2 3 cambio 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 es un poquito de gimnasia cerebral lo que hacemos o sea no está funcionando mi cerebro si no trabajar un poquito de coordinación y desconectar más que nada tratar de desconectar al trabajador o al operario y relajarle un poquito a modo de juego con movimientos fáciles y sencillos de seguir gracias al cerebro recuperamos mucho el tema de la concentración luego de pero estas actividades la verdad divierten mucho a los trabajadores lo podemos volver a intentar por favor claro no me voy a ir así a ver te pongo una más sencilla vamos a una segunda no porque es sencilla esa 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 va a funcionar a ver concéntrate mano derecha hacia delante del aire izquierda 4 deditos y pulgar escondido a la voz de 3 hacemos cambio 1 2 3 cambio ¡Ay, no! ¡Levántate! Cambio. Cambiamos. ¿Para dónde cambiamos? Cambiamos. En cualquier forma, cambiamos. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Cambio. ¡Uy, no! Y cambio. ¡Muy bien! Ya salió. Muy bien. A mí ciertamente me cuesta concentrarme. A ver, otro ejercicio. A ver, uno más sencillo. A ver, de igual, por favor, tenemos un poquito también de... A ver. De contrario ahí. Mano derecha, hacemos un círculo hacia adelante, en forma circular. Ok. Lo tenemos, ¿no? Ya. El cerebro memoriza el movimiento del brazo. Quédate ahí. Izquierda. El mismo movimiento, pero hacia adentro, en forma contraria. Uy, 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 ya. Ya la vía. La pones difícil. Ya, ya. Y nos quedamos ahí. Vamos a hacer uno por uno y al final hacemos los dos movimientos a la par. Derecha hacia adelante, lento. Y ahora adherimos el movimiento de la mano izquierda hacia atrás. En forma contraria, de derecha. De cerebrada totalmente. Sí, yo también. Esto no puede ser. No. Es como manejar bicicleta con las manos. No, Nicolás, estamos malas. No puedo. Tenemos que practicar esto. No, ya bailo nomás. Ya, mejor bailamos. Vamos a pasar, ¿qué te parece? Un poquito de lo que hacemos con el público, con nuestro público. Para relajar un poquito y sacarlo del trabajo, para desconectarnos un poco al ritmo de música peruana con bailoterapia. Ya, eso sí me gusta. Pasos fáciles y sencillos de seguir. Ah, polografía. Eso sí, Gucci, eso sí. Polografía también. Vamos. No, sí, sí, vamos con P. Sí, vamos con P. Realmente es un pequeño básico para todas las edades. Una consulta, una consulta. Chicos, una consulta. Yo he visto esto, por ejemplo, en el Banco de la Nación. Cuando yo voy, normalmente paran todo, todo, todo y todos empiezan a hacer piso por piso, como 30 pisos, ¿no? Y se hace todo el piso. ¿En qué otras instituciones estatales ya es una cuestión cotidiana? Exacto. Sí, ya son un buen número de instituciones públicas que nos vienen solicitando el programa, porque el programa está desde 2011 en realidad. Pero este año estamos lanzándolo con mayor fuerza, porque nos interesa llegar a mayor cantidad de instituciones públicas y privadas. Es importante que ambos sectores se difunde este tipo de actividad, que previene mucho tema del tema de salud, de lesiones, que al final tiene un buen tema de productividad para la institución, ¿no? Ajá. Pamela, ¿tienes un ejercicio más que nos puedes enseñar? Sí, tenemos la sesión ahora de bailoterapia, que es muy buena para poder botar el estrés. Ah, sí, esa sí la conocemos. Entonces vamos a empezar. Lo siguiente vamos a llevar pie adelante. ¡Eso sí sabemos! ¡Eso! Sí, sí, eso sí. Hasta acá no. Paso medio complicado, normal. Facilísimo, ¿verdad? Y si le aumentamos el movimiento de los hombros... Pichu, ven acá. Ven acá. Muy bueno para relajar los hombros, ¿ah? Pichu, vamos. Vamos, Pichu. ¡Josué, por favor! ¡Mete del ritmo, Josué! ¡Eso! ¡Eso, Josué! Abrimos. Otra vez, míralo. Lleva los bracitos arriba. Lleva los bracitos arriba y al abajo. Adelante y atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Arriba y abajo. Y pisamos. Y repetimos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y si hacemos una vueltita 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 Y ahora regresamos ¿Ayuda en algo el nervio oceánico? No Por supuesto Se va sueltando Te cuento que acá sí funciona con el asiático Eso, y ahí le seguimos dando Pa' arriba Pa' abajo Y sacudimos los sombritos Y sacudan ahí Y suelta el cuerpo Ahora que ya está ahí predispuesto, arriba Y suelta los pies Eso Y la forma Volteando, volteando, volteando Y seguimos volteando, volteando, volteando A ver, le damos una vueltita ahí Ahí está, vueltita Vueltita Y un fuerte aplauso Oiga Definitivamente Estas rutinas A una persona que está metida Sentada, escribiendo Con la tensión del trabajo Y de pronto que lo saque A bailar un poquito A mover el cuerpo Eso sin duda es muy beneficioso para la salud Muchísimas gracias por estar aquí ¿Cómo puede ser la gente? Gracias Las empresas privadas, por ejemplo Que quisieran también Tener el servicio Que brindan ustedes ¿Cómo los contacta? ¿A qué redes sociales? Sí, es muy sencillo Públicas y privadas Pueden escribirnos a Masificación Arroba De sus trabajadores Para todo en general Todo positivo Tiene que ver Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para ellos Gracias chicos Oye, nos han movido acá Ha cambiado Nos han movido Querida Gucci Sí, claro Y también está súper movida Es nuestra queridísima Vanesita Trevejo Que se encuentra en algún punto De nuestro país Haciendo que No lo sabemos